El Consejo de Bayupar, continuando con el proceso al cargo de Contralor Municipal, firmó el contrato con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que sea el operador. Asimismo, sale una resolución modificatoria de la resolución número 53 del 2 de diciembre del 2019, la cual obedece a ajustar la valoración y el tipo de preguntas de la prueba de conocimiento a una directrices que ha proferido el Departamento Administrativo de la Función Pública en el sentido donde se establecen los parámetros de valoración de la prueba y el número de preguntas. Esta modificación es importante que sea consultada por los aspirantes admitidos en la página oficial del Consejo www.consejodebayupar.gov.co Además, se publicó el listado preliminar de admitidos a la convocatoria pública del Contralor Municipal, quedando un total de 36 admitidos y 4 inadmitidos.